Cada año en nuestro país se incrementan los casos por cáncer de piel, aunque la mayoría de pacientes los supera con tratamiento quirúrgico. Preocupa que 8 de cada 10 casos se deba a la excesiva exposición a la radiación solar. Y hoy te vamos a dar algunas recomendaciones de cómo protegerte de ella y así prevenir el cáncer de piel. Utiliza siempre un filtro de protección solar de 50. Aplícate al cuerpo 30 minutos antes de exponerte al sol, replicándote cada dos horas. Esto lo debes usar en cualquier estación del año. Lo importante es que no expongas tu piel directamente a los rayos UV. Consume antioxidantes para reducir los riesgos de tener daños causados por los radicales libres, que juegan un papel fundamental en el desarrollo del cáncer. Puedes encontrar antioxidantes en frutos rojos tales como manzana, fresa, granada y arándano. Utiliza, de preferencia, ropa de algodón. Si manejas es preferible que la ropa que usas sea de manga larga, para evitar el daño en los brazos. Sigue estas recomendaciones y evita el cáncer de piel.